¡Hola! No olvides suscribirte y darle me gusta al video. El cantante Murat Boss ha estado en la agenda últimamente con el tema de actuación. Murat Boss, que comparte el papel principal con Tuva Buyu Kustum en la serie de televisión Olive Tree, que se reunió con la audiencia el 28 de julio en Netflix, también se está preparando para un nuevo largometraje. El hecho de que Burku Osberg y Murat Boss participarán juntos en la nueva película sorprendió a todos. También sorprendió que Murat Boss compartiera el papel principal con Tuva Buyu Kustum en la serie Olive Tree. Murat Boss sigue dando pasos en la actuación al igual que en su carrera como cantante. Murat Boss, quien se preguntó cómo armonizarían con Burku Osberg, también confirmó los desarrollos con respecto a la nueva película. Al afirmar que la nueva película llamada Dreaming You se estrenará en una plataforma que hará una nueva entrada al sector, Murat Boss dijo, es un trabajo agradable, el guión es muy bueno, disfruté leyéndolo. La presencia de Burku me hizo muy feliz. Creo que seremos buenos socios, dijo. Murat Boss, quien quedó muy impresionado con el guión de la película You're in Your Dream, y que sería una buena pareja con Burku Osberg, se ha convertido en un hombre popular en las redes sociales con sus sucesivos ataques actorales. Quería conseguir un trabajo de la siguiente manera, era un trabajo muy diferente para mí, no había tal trabajo en mi carrera. Esa fue una de las principales razones por las que acepté. Pero la situación allí también es muy interesante. Cuando miras al elenco, todos están volando. Creo que he dominado el papel. Al público le encantará el trabajo. Creo que es un trabajo diferente que no se ha hecho recientemente. Expresando su sorpresa, Murat Boss expresó su opinión de que superó el papel, ya que estuvo junto a actores tan influyentes como Tuvabuyu Kustun, Seda Minister, Rzako Kaoglu, Frat Tans, Serkan Altunorak, Fusun Demirel. Murat Boss dijo, por un lado, tienes miedo, ver a jugadores tan exitosos juntos, es aterrador. Pero por otro lado, es una oportunidad. Murat Boss, quien salió de un concierto ocupado y se tomó un descanso, volverá a estar en el escenario en agosto, y pronto estará en el set de la película Dreaming You're Going On.